La cosa, que para reírse se burlan de mí Han cogido la cosa, que para reírse se agarra a mí Que tengo que vender la boca en el nariz Que nada vuelo me encuentra a la vez Que yo soy frío, que soy carabalí Pero orgulloso me siento yo así Han cogido la cosa, que para reírse se burlan de mí Han cogido la cosa, que para reírse se agarra a mí Que estoy de luto desde el día en que nací Que trabajador hizo Dios para mí Que me costaron como si fuera café Que me colaron y le grito te ve Han cogido la cosa, que para reírse se burlan de mí La cosa la han cogido, que para reírse se me agarra a mí Negro corriendo a feta, negro corriendo a cero ¿Pueden poner maquillo, girl? ¿Maquillo, girl? ¿Pueden poner maquillo, girl? ¿Pueden poner maquillo, girl? ¿Pueden poner maquillo, girl? ¿Pueden poner maquillo, girl?